Bienvenidos Correlones, estamos en el circuito de OAT en la clase B de coches modificados. Estoy a bordo del Ford Mustang 65, que para mí es el Mustang más ligero, más fácil de conducir y más fácil de tuñar. Y se desempeña muy bien en esta categoría. Está usando el motor de serie, le agregué un biturbo y le puse gomas de carreras y ensanchamiento adelante y atrás. Ahí fueron varios los coches que se salen, mientras vemos a un NSX que me impacta allí, anda loco también. Y vemos a un Subaru que aprovecha el conflicto, se mete por la parte interna, ahí nos encontramos. Y el Subaru se llevó por delante al Mini Cooper Rosa y lo sacó fuera de combate. Y ya vemos otro corredor que también se salió del circuito, esto es un desastre. Y Soul trata de empujarme también para que pierda el control, pero el Mustang, a pesar de que es un coche medianamente ligero, soporta bien los golpes. Y entonces puedo defender la posición y seguir avanzando. Ahora me voy a ir en un costado del Caimán 2015. Ahí vemos otro Mustang que también perdió total estabilidad y se sale de la carrera. Y ahora estoy metido en el rebujo del Jaguar D-Type, que también es un coche que me encanta porque tiene muy buena aceleración y muy buena maniobrabilidad. Pero el amigo no lo sabe aprovechar y se va largo en la curva. Me meto por la parte interna, se impacta conmigo y al ser un coche ultra ligero, rebotó y se salió fuera del circuito. Ahí me estoy acercando a la octava posición, un interceptor. Y uy, ahí se buggeó el Miata que llevó adelante en la séptima plaza. Se buggeó horrible, parece que tiene una conexión muy inestable. Está intentando pelear allí con el Honda S2000. Se le meten un costado en la recta de las emociones, pero está poniéndose en transparente. Tiene muchísimas dificultades, evidentemente con el pin de carga. Y M es que es no sé qué nombre, también es un nombre complicado. Ahí sigue avanzando y me pone nervioso y tengo que darle espacio porque me está complicando la carrera. Yo necesito adelantarle porque me está frenando. Estoy tratando de evitar cualquier contacto porque como está tan buggeado, cualquier mínimo contacto puede traducirlo, el algoritmo, como un impacto intencional. Así que estoy precavido y aún así tengo una penalización de medio segundo en mi contra, que yo no sé en qué momento me lo pusieron. Imagino que fue en el desastre del inicio de la carrera. Lo cierto es que tengo que ser allí bastante efectivo y tengo que tener mucha precaución. Vamos a ver si puedo aprovechar aquí la potencia para meterme en el rebujo y adelantarle. Pero parece que no me alcanza, parece que el Miata sí tiene con qué defenderse. Vamos a ver en esta curva qué pasa. Y se va largo el Miata, perdió el control. Eso estaba por suceder en cualquier momento. Así que ahora estamos por terminar la segunda vuelta, metido en la sexta posición. Ahora estamos recorriendo la tercera vuelta de las cinco apautadas en el circuito. Me estoy acercando rápidamente al BMW, que está teniendo muchísimos problemas con la adherencia, sobre todo en la cola. Y allí se derrapó y lo aprovecho para adelantarle sin mayores contratiempos. Ahora estoy en la quinta plaza y acercándome al coche que llevamos adelante, que es un Ginetta Junior. Vemos ahí un coche también derrapando. Parece que tuvo que corregir con el freno de mano para no salirse del circuito en la curva. Está teniendo muchísimas dificultades para mantener la posición. Todavía no sé qué coche es el que va en la cuarta plaza. Cuando el Ginetta Junior aprovechó también ese derrape para adelantarlo sin mayor problema. Ah, parece que es un Subaru BRZ. Efectivamente, es un Subaru BRZ y no tiene ni siquiera ensanchamiento de la carrocería. Lo que se traduce es que tiene menos capacidad de maniobra. Tiene buena potencia, por lo que se ve... Ah, no, no es un Subaru, es un Toyota. Es un Toyota GT86. Sí, ese es el modelo del coche. Se parece muchísimo también, ¿eh? Lo reconozco allí por la franja roja. Es el modelo de edición especial de la Toyota. Así que, bueno, entramos de regreso a la recta de las emociones. Me voy por encima del piano para conseguir todo el espacio posible. Meterme en el rebujo del Toyota. Y el Ginetta está perdiendo rendimiento. No sé qué le pasa, pero de repente lo veo que está cayendo en velocidad. Y el Ginetta está metido en el podio. Así que si adelanto a estos dos corredores, parece que puedo tener el chance de meterme allí también en el podio. Vamos a ver qué pasa en las próximas curvas. Todo depende también de la gestión de los neumáticos. Ya estamos en la penúltima vuelta del circuito y los dos están soportando bastante bien. Pero el del compañero del Toyota, sinceramente, le cuesta muchísimo los giros. Tiene buena aceleración y buena salida, pero cada vez que se acerca una curva, pierde muchísimo grid. Y ahí estoy observando en la tabla que la sexta plaza que va detrás de nosotros ya tiene una penalización altísima. Creo que de más de cuatro segundos. Y ahí adelanto por fuera en la salida de la curva, en el descenso, sin mayor resistencia. Afortunadamente, así me salvo de cualquier conflicto innecesario. Y me acerco al Ginette. Ahora me estoy metiendo en la estela, en el rebuco. Tengo potencia de sobra para poderlo adelantar. Y otra cosa también favorable en esta modificación del Mustang 65 es que también le bajé aún más el peso al chasis. Lo que también facilita muchísimo la tracción y la gestión de los neumáticos. Desgasta muy poco, ¿eh? A pesar de que este es un circuito también bastante demandante. Ahí me voy por lo más alto. ¡Uy! Ahí viene el Toyota a toda velocidad para tratar de sorprender. Y tengo que tener mucho cuidado en el corte de la recta de las emociones. Tuvo que frenar muchísimo. Esto está por acabar. Y por ahora estoy metido en la tercera plaza. Vamos a ver qué pasa a continuación. El Ginette todavía le queda. Todavía tiene chance. Ahí me impacta. Se va a lo sucio. Intenta sacarme también a las bravas. Pero yo respondo y defiendo bien aprovechando la envergadura del Mustang. ¡Ajá! ¡Qué! Se puso allí. Yo también sé jugar a la fuerza, ¿eh? Yo también sé cómo defender mi posición de los chocachocas. Así que ya estamos en la última vuelta, señores. Y parece que esto está cantado. Así que más les vale no subestimar esta belleza. Y muy pronto, espero que puedan probar esta configuración. Voy a dejar todos los detalles técnicos en la descripción del video. Después de 7 minutos de recorrido, escalé 19 posiciones. Con un tiempo de vuelta muy competitivo de 1 minuto 25.074.